Música Tú me quieres, yo te quiero Y te pienso mucho en ti Yo te extraño mucho mi amor Quiero estar a tu lado Tú me quieres, yo te quiero Y te pienso mucho en ti Yo te extraño mucho mi amor Quiero estar a tu lado Música Mi amor hermosa Tú vives lejos Yo quiero estar contigo Hoy, mañana y siempre Mi amor hermosa Tú vives lejos Yo quiero estar contigo Hasta el final Vener Music Ecuador para el mundo Música Saludos Para todos mis seguidores Góselo Música 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 Tú me quieres, yo te quiero Y te pienso mucho en ti Yo te daño mucho mi amor Quiero estar a tu lado Tú me quieres, yo te quiero Y te pienso mucho en ti Yo te extraño mucho mi amor Quiero estar a tu lado Mi amor hermosa Tú vives lejos Yo quiero estar contigo Hoy, mañana, siempre Mi amor hermosa Tú vives lejos Yo quiero estar contigo Hasta el final Mi amor hermosa Tú vives lejos Yo quiero estar contigo Hoy, mañana y siempre Mi amor hermosa Tú vives lejos Yo quiero estar contigo Hasta el final Música ¡Gracias!